Hernán de Estapia. Gracias, presidente. El 13 de septiembre del año en curso, esta soberanía aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para regular sueldos y evitar que cualquier servidor público supere las percepciones del presidente de la República. Se trata del primer ordenamiento de gran calado aprobado por esta legislatura que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que en su artículo 72, inciso B, establece se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Vencido este plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el presidente de la Cámara de Origen ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación sin que se requiera refrendo. En este orden de ideas, el Ejecutivo Federal se encuentra dentro del segundo plazo constitucional. Por ello, se exhorta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que publique a la brevedad, por ser de sumo interés nacional y exigencia popular, la ley de referencia. ¿Es cuánto?